Música Música El campeón de seu Daniel Mauricio Arrieta en la China de la ARA Excel revés enossible Ficaria de la Igua Y ya Carlos Aguilar Encampela del Grupo Agorriник del Táchira A la mengana, menga, 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 menga Cuatro sal son los calidadanes Dale un poquito más de salida al micrófono hijo ¡Alo, alo, 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 alo! ¡Abrieron el toro! ¡Tan a la sala, el tiempo le empieza a cargar el toro! ¡Tanchira, tanchira, 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 tanchira! ¡Y a Carlos Aguilar! ¡En tantena del grupo de rico del toro! ¡Tala, que va enrachando, que va enriendo, que va raspando! ¡Selio Pato! ¡Y el toro se cayó, anótenla! ¡Todo solo, todo solo! ¡Olívar, olívar, 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 olívar! ¡Jesús Gruber! ¡El alocairis se fue! ¡Ey, ya, se vale uno! Lo tiene, Lara, Lara primero, Lara primero, Lara primero ¡El campeón nacional, Luis Mauricio Arrieta! ¡En la China con el toro! ¡El corral es para el centro y en el toro corriendo! ¡Selio Pato! ¡Y el toro se cayó! ¡Tanchira, tanchira, 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 tanchira! ¡Y a Carlos Aguilar! ¡En candela del grupo de rico! ¡Chenguerla se aguarda! ¡En candela del grupo de rico del toro! ¡Toro en posición de descalza en el pleno centro de la manga! ¡Esto se pone bueno! ¡Aquí no ha ganado nadie! ¡Aquí no ha ganado nadie! ¡El tapón de la manga se le va a aportar para el tapón de la manga! ¡Aragua y Lara, jale los caballos para atrás! ¡No les digo más! ¡Sigue ya Carlos Aguilar! ¡Se fue! ¡Y aaaah! ¡Se vale una nota en la... ¡Toro solo! ¡Toro solo! ¡Ya lo tiene! ¡Dígalo! ¡Olíbar, commemorador, olíbar, 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 olíbar... ¡Jesús Gruber! ¡Jesús Gruber! ¡En la Junca Ibis! de Miguel Gruber de Antonio Moreno menos de dos minutos atención mantenimiento urgentemente a los corrales personal mantenimiento urgentemente a los corrales los del 23 con Fernández de Nueva Esparta Núñez del Árabe Borrego de Amazonas y Granada de Apure quedó en turno el Taro con bastantes ganas de pararse sigue Jesús Gruber Roca Ibis bienvenidos todos propietarios creadores patrocinantes públicos empresarios ganaderos todos los que se agilan del tapón para el centro viene el tólogo corriendo del tapón para el centro se le enrolló del tapón para el centro se ve del tapón para el centro se va del tapón para el centro se le va a empartar del tapón para el centro sigue el tólogo corriendo del tapón para el centro sigue el tólogo corriendo por la tólogera se ve por la tólogera se va por la tólogera sigue el tólogera ¡Y el Toro! ¡Y el Toro se cayó! ¡Tachira, Tachira, 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 Tachira! ¡Menos de un minuto! ¡Ya Carlos Aguilar! ¡En candela con el Toro! ¡El Toro en el centro de la manga con bastantes ganas de levantarse entre el centro y los correales! ¡Bienvenido, don Ramón Abreu! ¡Profesor! ¡30 segundos! ¡Se para el Toro! ¡Sigue a Yan Carlos Aguilar! ¡Sigue a la candela del Grupo Agorrín! ¡Toro que se devuelve! ¡Toro que se aísla! ¡Toro que viene buscando el centro de la manga! ¡Yan Carlos Aguilar se lo enrolló! ¡En candela del Grupo Agorrín se le va a apartar! ¡Toro que va atrochando, que va corriendo, que va raspando! ¡Se le apartó con el Toro caminando! ¡Y se volvió a caer el Toro! ¡Toro solo! ¡Sigue solo! ¡Tiempo vencido, goleadores! ¡Tiempo vencido, goleadores! ¡Tiempo vencido! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!